Muy buenas a todos tlacoyos de internet, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, porque yo estoy estupendamente mal de la ñonga resubiendo videos porque lamentable la calidad en la que lo subí, ¿vale? Lamentable. Lamentable no, ¿vale? Lo que le sigue, pero bueno, en fin amiguitos, como otra vez voy a subir el video del deck stun, que era un tlacoyo reto de ganar con un deck stun obligatoriamente usando de cartas la Floodgate Trap Hall y la Wall of Disruption, ¿vale? Aquí están los replays, aquí directamente están los replays, que son replays bastante random porque el día que decidí ya calar bien esta cosa como tal, el prototipo final, obviamente el deck stun es a mi estilo, ¿vale? Van a decir, ese no es un deck stun que la verga, lo siento, es a mi estilo, ¿vale? A mi super estilo, así que este... yo como siempre les dejo el deck list como idea, ¿vale? Nunca lo dejo, así se debe usar porque así yo lo digo, no, jamás. Ah, ya saben que siempre este... van... quiero... quiero dejar de solo como que la idea y ya si a ustedes no les gusta, pues a completarle, ¿vale? Ustedes lo que crean que le haga falta al deck, así directamente al deck lo que le haga falta. Aquí el rival sabe que voy a remover a sus monstruos, sí o sí, porque toda su táctica se basa en la ofensiva, así que bueno, no estuvo mal. Ok, ya lo... ya lo ven de mejor calidad directamente y me alegra, ¿vale? Me alegra que lo vean de mejor calidad. Aquí me hace Baylor mi rival, insisto, por alguna extraña razón, que sigo sin comprender que era un deck cruzaria. ¿Por qué le hace Baylor al rayo? No lo entiendo, ¿vale? Y lo peor, yo no entiendo quién juega Mirror Force normal, porque van a decir, yo juego el Mirror Force de arena o el de agua, pero el normal, el que destruye monstruos como tal, ¿quién lo juega a día de hoy? Sepa la verga, ¿vale? Aquí mi rival comete un error, que es este... pensar que podía sacrificar a este güey cuando yo todavía estoy evitando el nacimiento del mismo y por consiguiente sacrifica a Link en vez del mono que iba a destruir. ¿Eso fue un error? O sea, aquí en China eso fue un error. Aquí, ok, Dark Hall, Soul Charge, pero ¿qué crees, amiguito? ¿Qué crees? Yo también robé las limitadas, ¿va? Las limitadas, no permito que hagas algo. Yo aquí digo, ah, ya no voy a empezar a robar monos, pero bueno, en fin, este, sumo un limit, que también para un cruzaria sirve para frenarlo en seco, ¿va? Directamente en seco. Yo aquí digo, bueno, si ya lo robó. Y no, amiguito, no, 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 a mí no me vas a hacer tu spam de monosling, ¿vale? Aunque quieras, aunque quieras, pero no. Aquí, como ven, me estoy remontando. Me estoy súper remontando anti-spellfragans porque ese deck depende sí o sí. Yo aquí dije, con que este güey no sea un dragón, pero desgraciadamente sí lo es, un dragón con 2.000 de defensa, que no tengo otra manera de llevármelo que no sea con el rinoceronte, ¿va? O sea, sin el rinoceronte, el deck, este, pues no se lo puede llevar. A menos que me salga otro comedor de millones. Si me sale, pues qué buen pedo. Aquí robo al patch, Cephalos, pero digo, ah, no. Todavía no, no quiero hacerlo, este, no quiero invocarlo como tal. Aquí, muy bien, de dulce el rayo. No está mal, pero pues, honesto, honesto, o sea, un cruzario que juega honesto. No es tan raro. Puede sonar que es tan raro, pero no lo es. Y aquí, otro honesto. Dije, uh, la, la, me sí, François Mosherry, Sacré Blu. Usted, señor, es diabólico, ¿vale? Diabólico. Aquí, como ven, me está bajando ya de todo, ya empieza a remontar. Pero me sale el rinoceronte y dije, uh, la, la, de aquí soy. De aquí soy, coño. De aquí soy. Aquí el oponente dice, me guardo ese mono por si acaso. Me lo super guardo. Yo dije, ok, yo dije, ok, mira, con que roba otro mono, ya la armé, ¿vale? Ya la armé. Menos con la Ash, ¿vale? Menos con la Ash. La robé y dije, ah, bueno, ¿podrá servir para algo? Creo yo, creo yo, que podría servir para algo. Y aquí dije, aquí ya, de aquí soy, ¿vale? De aquí soy. Y aquí dije, ok, ya le queda poquito. Ya le queda poquito para valer pito. Y aquí elimino a esa cosa, pero dije, ah, mando a la guerrera. Va a vivir. Yo en mi mente, no, la acabo de super embarrar. La acabo de super cagar. Lamentable de mí, ¿vale? Por fortuna, Limit Summon me está haciendo el paro de que... No, este... No invoque más de dos veces por turno, ¿vale? Así que este básicamente me delgane, a pesar de mi estupidez. Aquí vamos a pasar estos de tres, porque no son replays que digas tú. Uf, son bonitos de rescatar. Y este tampoco, ¿vale? Este tampoco, porque es un deck raro, pero con huevos, ¿vale? Raro con huevos, ¿ok? Este deck sí que vale la pena volver a ver el replay. Es un deck ninja. Vamos a ver este... Que quería hacérmela, pero yo digo Limit Summon, porque conozco el spam de invocaciones que me puede dejar el deck, ¿vale? Y yo digo, no, no me robes más. Hasta ahí. Hasta ahí. Y, pues, dije, Nell. Ok, me revela una Ninjitsu Art. Baja. No está mal, no está mal. Un daño rico de dos mil, no está mal, ¿vale? Pero el comedor de millones dice, no, papu, no. De aquí, este... No te sales de esta vivo, ¿vale? No te sales de esta vivo y aquí no. Que se queden quietos boca abajo, en posición de defensa. Y yo me encargaré de removerlos a diestra y siniestra, ¿vale? Se rinde. No sé por qué. Digo, todavía conserva a la Lady Ninja ya, ¿eh? O sea, no entiende por qué se rinde. Me lo pudo haber quitado al comedor de millones, pero... Yo que sé, amiguitos, yo que sé. Vamos con el replay del sexto. Un deck danger que para acabarles de 60 cartas. Yo aquí dije, tengo para defender a este güey a capa y espada, ¿vale? Lo tengo para defender. Ok, y aquí, por alguna extraña razón, quiere acelerarse lo mejor que pueda. Pero digo, no, 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 no. Te conozco, te conozco y no. Aquí cambia pache a defensa para que precisamente sobreviva a los madrazos. Pero pues vamos a ver que, sigo insistiendo, lo intenta, ¿vale? Lo intenta, al final sí lo consigue. Pero van a ver que le costó su debido tiempo, ¿vale? O sea, le costó, le costó este deck. A mí también me costó porque yo dije, no sé cuánto tiempo más voy a defender a este güey. Efectivamente, ahí se me acabó la defensa. Pero por fortuna aquí no podía bajar nada. Para mi fortuna. Se quita una molestia. Aquí vemos la... Vamos a ver a la Wall of Disruption en acción. Aquí ya empiezan los problemas. Lo bueno es que aquí se frena gracias al Limit Summon. Limit Summon, insisto, igual me hizo un parísimo. Pero superó un parísimo, de verdad. Y aquí dije, ok, ok, ok. Y aquí hacemos el mejor daño posible. Y que sea lo que Reus quiera, ¿vale? Aquí Bigfoot. Lo bueno es que... Ah, al menos no hizo el efecto de Bigfoot. Solo me está destruyendo los monos. Lo cual agradezco. 3000 de daño a mi Jetta. No está mal, no está mal. Yo aquí dije, lo bueno, lo bueno de todo esto es que... Todavía tenemos chance, ¿vale? Todavía tenemos chance. Ok, aquí digo, mira, ¿sabes qué? No, te haces 1000 de daño riquísimo. Riquísimo para tu casa. Y aquí dije, ah, desgraciado infeliz, ¿vale? Aquí en mi mente, desgraciado infeliz. Aquí se la juega la Lord of Darkness. Pero dije, no, no, no. No le sale nada. Por mis huevos que no le sale nada. No le salió. Y aquí, señores, la está batallando bastante el Danger. Y yo, porque aquí básicamente se... Se basaban a ver quién tenía los mejores monos, ¿vale? Aquí quien robe el primer mono útil. Pues la logra yo. Ok, te la voy a tirar, pero... Ash va a decir que no te vas a robar nada, ¿vale? Porque era una... Era una Drag It Down. Y yo robé una Mirror Force. Mi carta siguiente era un Ciclón. A ver, si hubiera permitido... La otra carta era un Limit Summon. Así que, ok, yo aquí digo... 1600. Le quedan 1500. Qué buen pedo. Lo logré, amiguitos. Lo logré. Vamos a ver aquí un deck Thunder Dragon. Que en el replay pasado no sé por qué andaba aferrado a que era Cyber Dragon. Pero es Thunder Dragon. Aquí dije, ok, muy bien. Y eran trampas decentes, ¿eh? No, no digo que no. Y aquí, oh, Twin Twister. Perra malnacida, infeliz. Perra malnacida, infeliz. Aquí el oponente estaba confiado en que... No le iba a hacer nada a esta cosa. Pero lamentablemente sí. Aquí se rinde porque dice... Los Cyber Dragones son de nivel 5. Y no hay manera de llevármelo, ¿vale? No hay manera de que pueda bajar algo de nivel 5 sin ese güey. A menos que le salga la pila. Pero no había pila, ¿vale? No había pila. Aquí igual un deck Blue Eyes extraño. Súper extrañísimo, la verdad. O sea, lamentable. A veces los decks en los que me salen retadores. La verdad, lamentables. Pero bueno. ¿Qué se le puede hacer, vale? ¿Qué se le puede hacer? Ok, aquí añado al rayo. Porque obviamente el Blue Eyes vive de añadirse, ¿vale? Y yo así de... ¿Quién juega esto en su sano juicio? La Majesty with Eyes of Blue. ¿Quién la juega? O sea, Darth Brive. Yo dije... Este amiguito, ¿qué rayos? ¿Qué rayos? No entendía nada. Así se los digo en mi más humilde opinión. No entendía nada de la estrategia de este señor. Pero yo aquí dije... Ok, este... Con este wey lo detengo. Ya no hay nada que hacer. Es un deck Blue Eyes. Depende del OTK. Sí o sí. Ya que digo... Por si me llegan a jugar otra Mirror Force normal. Yo qué sé. Ya que me sacó la Dark Bride. Se la creo... Se la creo todo, ¿vale? Se la creo todo a mis rivales. Y por último... Último replay. Vale. Último replay de esta cosa. Aquí la... La Wall of Disruption ya me había salido. Así que dije... ¿Para qué dos? ¿Vale? Aquí tengo cómo frenar ataques. Tengo cómo hacerlo. Deck Troll contra Deck Troll. ¿Vale? Bueno. Deck Stun contra Deck Stun. Por así decirlo. Porque este deck del... Del Pacifis. Es un Deck Stun que se basa en que... Cada que yo hago o activo algo. Se invoca un token de 2000 de ataque. La manera de mono normal. Y... Todo funciona en base a ello. ¿Vale? Mira. Aquí por ejemplo tiene Head Wave. Tiene este... Fantasma Spiral Battle. Así que todo el deck se basa en invocar especialmente. A pesar de todo. Y Pachi está frenando a este deck. Como no tienen una idea. Pero... Yo no dejo que haga nada. Y aquí directamente... Pa tu casa. ¿Vale? Pa tu casa. Esta es mi... Variación de un Deck Stun. Sigo insistiendo. No es obligatorio que la sigan. Esto era un tlacoyo reto. Utilicé dos Dino-Grestlers. Los Dino-Grestlers mamados. Que son un amor de carta. La común más útil del mundo. Vaya. Thunder King rayo solo dos. No más. ¿Por qué? Porque ya no cabe en el deck. Lo que sí llevo de tres. Es estas. ¿Vale? Las mermeladas. Las trapdex mermeleo. Para añadir la Floodgate traphole. ¿Vale? Al igual que sus primas hermanas acá. Dos Pachis. Desgraciadamente usé dos Ash. Porque Stun. Comedor de millones. Tres ciclones. Ray Geki. Pod of the Sair para acelerar nada más. Y una Pod of Duality. Porque se me antojó jugar solo una Pod of Duality. ¿Vale? No más. No menos. Dos ciclones galácticos. Para quitarnos una que otra molestia. ¿Vale? En este deck no hay tantas molestias que nos hagan daño. Pero sí. Por ejemplo. Skill Drain o algo así. Pues sí. Nos hacen bastante daño. Bottomless. Trap Tricks. Nightmare Trap Hole. Dos Mirror de Arena. Una Mirror de Agua. Star Light Road. Por si el Twin Twister. Que por desgracia cuando me lo aplicaron no sirvió. Pero bueno. En fin. La tercia de Wild of Disruption. Que como verán. Cada que nos... Si un mono del oponente declara un ataque. Todos los monstruos que controlen posición de ataque. Pierden 800 por cada mono. Que el oponente controle. O sea. Uf. Es una hermosa carta. ¿Vale? Este... Vuelta al frente. Para precisamente revivir a este wey. Esta cosa que es Itofon. A un rayo. O a este wey directamente. ¿Va? Para quitar molestias. Las Flood Gate. Evidentemente como parte del reto. La cuarta Flood Gate. Que es este... El Canadia. Que pues básicamente es un Book of Moon. Hecho trampa. ¿Vale? Este... Summon Limit. Porque es un amor de carta. Anti-Spell Fragrance. Porque también es un amor de carta. Y... Una de cada Solem. ¿Vale? Una de cada Solem. El Extra Deck. Básicamente está de adorno. Pero pues no está de más mostrarlo. Si lo bajan. Qué buen pedo. Qué buen... Qué buen pedo. La verdad. Y Stardust. Por estar la Road. ¿Vale? Así que bueno. La Coyo Reto. Reto cumplido. Ganar con esta madre. Así que denle un like. Denle una suscripción. Y denle un buen apoyo a estos videos subidos con repollo. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente. Que estén mejor que yo sobre todo. Y siempre se los pido. Que siempre estén mejor que yo. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente. Bye. Ya.